En Santa Cruz también hay repercusiones, unos que están a favor y otros que están en contra. Fernando, tú estás en ese debate que se ha armado en torno al paro cívico o al paro nacional, en todo caso, que se va a realizar a partir del próximo 8 de noviembre. Escuchemos lo que dice. Se vive del día a día. Entonces, hablar del paro cívico nos trae malos recuerdos. Entonces, en una asamblea también que nosotros hemos llevado a nivel del Plan 3000, porque no solamente que no va a parar el mercado modelo Plan 3000, también otros mercados del Plan 3000. Permítame, por favor, estamos a nivel nacional y voy a volver a presentar a mis invitados. Estamos con el señor Enrique Aro, presidente del mercado modelo del Plan 3000, y por otro lado el señor Edgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Gremiales. El sector gremial es la punta de la lanza de este pedido de abrogación del paquete de leyes por parte del gobierno. No, sin embargo, los gremiales que piden que se respete y que se haga este paro, por un lado, son representados por el señor Edgar Álvarez, y el Plan 3000 no va a parar. Eso es lo que nos está contando ahora el señor Enrique. Ahora, esta determinación que usted me dice que van a tomar, que es no parar y seguir trabajando de manera normal a partir de este lunes, obedece a que ustedes están en contra de lo que se pide o están a favor de lo que se pide, pero la economía no les da para parar. Quisiera que me aclare esa situación. Creo que no nos da la economía para parar. Quiero aclarar que no es que estamos en contra de la ley. Casi un poco no compartimos mucho cuando se dice que hay que abrogar la ley, porque dentro de la ley está, por ejemplo, otros delitos como contrabando, trata de tráfico, terrorismo, la corrupción, y abrogar se beneficiarían esos sectores con la lucha gremial. Lo que tendría que hacer es derogación de unos artículos, exclusivamente, o modificarla, o excluir algunos conceptos, digamos, que en este caso no podría reglamentarse mediante un decreto, tendría que ser otra ley. Entonces, creo que hay que derogarla o modificarle ese artículo 7 en cuestión que estamos. Pero abrogarla en la totalidad se beneficiarían otros sectores, como por ejemplo, estamos haciendo otros delitos, que ya están en otras leyes que creo que no da, digamos. Por eso, analizando desde ese punto de vista, me dijimos, o han dicho los dirigentes que están en los mercados del Plan 3000, Bueno, nos desmarcamos de este paro, porque, bueno, parece que de paso se politiza, y de paso el comité cívico. Entonces, si es una lucha gremial, tiene que ser genuina, solamente del gremial, pero que se entrometa algo de político, algo de comité, y eso se politiza, dice aquí. Y eso le embarra a esta lucha que a nivel gremial inicialmente se había empezado. El señor Aro dice, se politiza. ¿Qué responde usted? ¿Esto es así? No, en ningún momento, ¿no? Nosotros hemos sido orgánicos y hemos sido consecuentes con las diferentes reuniones que fuimos realizando, en la cumbre primero departamental, hemos venido de ampliados nacionales para llegar a una departamental, y luego a una cumbre nacional multisectorial, donde ahí se dio el mandato de acercarse a los comités pro Santa Cruz para poder masificar y buscar una unión. No, el comité pro Santa Cruz es pro intereses de Santa Cruz. Yo no entiendo, digamos, el tema político dentro de un ente cívico, ¿no? Nosotros hemos sido obedientes de lo que manifiesta, lo que dicen de que es mejor una derogación que una abrogación. Nosotros somos conscientes de que la ley es necesaria, pero queremos una ley específica, no una ley que venga con variantes, el artículo 2 y el artículo 7, así lo manifiestan, hacen complemento de un anexo, un anexo que es parte integral de la ley, que es donde está el problema de nosotros, y lo hace variable en el artículo 7. Nosotros vemos de que no podemos buscar una derogación de algunos artículos cuando la ley ya nació viciada. Ahora, ¿habrán algunas movilizaciones en ese día también? ¿Habrán bloqueos? Así lo han hecho a conocer desde el comité cívico. O sea, será una movilización que cuente con personas allí en las calles bloqueando. ¿Cómo harán para llegar al Plan 3000? Tomando en cuenta que esto es indefinido, no es solamente por el lunes. Eso es preocupante, indefinido. Porque, lo que decía, inicialmente un paro nos trae malos recuerdos. Cada día, un día que se para, cuánto se pierde económicamente. Entonces, creo, quizás no es el momento de hacer un paro. Bueno, quizás debería agotar otros tipos de manifestaciones para que, bueno, derogue algunos artículos de esta ley. Pero pararlo, porque estamos, usted sabe, estamos saliendo de una pandemia que nos ha llevado casi un año. Pero, ¿qué van a hacer para llegar a los puestos? Bueno, a pie, en bicicleta, en tiempos de pandemia, ¿cómo hemos andado? A pie, pues, ¿no? En tiempos de cuando 21F, en una camino a pie, pues, ¿no? Entonces, yo creo que un gremialista hará modos de llegar. Pero el mercado, los mercados del Plan 3000, de una resolución que hemos tenido un ampliado, se va a abrir, vamos a trabajar con normalidad y haremos modos. Y también pediríamos al transporte, ¿no?, que también, pues, este, flexibilice ese día y el trabajo sea normal. ¿El transporte no va a flexibilizar según lo que tenemos entendido? Sí, sí, en reuniones permanentes, parte de los sectores, parte del mismo transporte con ellos, convocándolos a que se puedan sumar a esta movilización, a este paro, porque sabemos que es parte importante, el sector transporte siempre ha trabajado de la mano con el sector gremial, pero la suma de los sectores sigue dándose, tenemos todavía hasta el día domingo para poder seguir afianzando y poder garantizar de que esta lucha, que no tiene nada que ver que en contra del gobierno, sino contra una ley en específico, sea de carácter real. Don Edgar, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de dialogar. ¿Lo han hecho en algún momento? ¿Dialogaron ustedes antes? Claro, nosotros somos colegas, él pertenece a una federación y a unas grandes mercados. Bueno, evidentemente, en las veces que ustedes se han podido reunir, no se ha llegado a un acuerdo, por lo tanto, no piensan igual. ¿Usted quiere decirle algo a él, aprovechando que está aquí? No, yo respeto a el compañero Edgar, presenta a una federación, a su federación, que hoy por hoy está apostando por hacer el paro. Cada federación o cada dirigente lo ve desde su punto de vista, yo lo respeto mucho a mi compañero, porque en otras ocasiones sí, siempre estamos ahí, analizando temas que afectan al sector gremial. ¿Usted le quiere decir algo al señor Aro? Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones por otros temas, y en una sola ocasión por el mismo tema, y fue dentro del plan 3000. Sabemos que ellos no están de acuerdo en específico con toda la ley. Sabemos que la ley es necesaria. Nosotros lo que les pedimos es que recaucen lo que, una vez iniciamos con las medidas de protesta, sabemos que es una pérdida grande, ¿no? Sabemos que es una pérdida grande el tema del paro cívico ahora indefinido, pero la pelota está en la cancha del gobierno. Hemos venido nosotros desde agosto dando ultimátum, dando ultimátum, hasta llegar a esta medida extrema. Nosotros lo que esperamos es eso, construyámosla juntos, con los sectores que de verdad están, construyámosla la nueva ley, porque es necesario. Bueno, ustedes acaban de escuchar la posición de un sector, pero que anda dividido, como los muchos que hay a nivel nacional, y que están haciendo conocer su posición. Unos apoyando el paro, otros rechazando el paro, que dicen que sí están a favor del pedido, pero que no están en condiciones de poder llevar adelante un paro por la economía que, lamentablemente, todavía se está sufriendo en el país, a consecuencia de las secuelas que ha dejado la pandemia en este último, en todo caso, casi dos años. Nosotros también vamos a tener en instantes nada más un contacto con la gente del CONADE para conocer su posición en el caso de la paz y a nivel nacional, qué es lo que han decidido y qué acciones van a llevar adelante. Mientras tanto, nosotros tenemos más contigo, Paula.